¡Sin! Mi nombre de batismo es Ademar, mi nombre de japonés es Kiyotoshi y mi sobrenome es Sato, Ademar Kiyotoshi Sato. Pero hoy soy conocido como el monstruo de Sato, del templo budista de Brasília. Yo soy paulistano, pero mi padre ya nacido en Brasil, siendo un diseño que nacido en el interior de São Paulo. Y mi madre es japonesa del Japón. De tal forma que ya soy brasileño de segunda generación, entonces me siento hoy un brasileño típico con cara de japonés. Si no fuese ese acuerdo firmado en 1895, exactamente a 120 años en Paris, nosotros no estaríamos aquí. Todo año yo tengo obligación de ir al Japón, participar de los cursos, de los seminarios. Y yo noto que el hecho de ser monstruo en Brasil tiene importancia. Primero porque aquí hay mucha diversidad. El desafío de transmitir el budismo en Brasil dentro de esta diversidad, torna esta práctica más criativa, más inovadora. Pero yo me considero brasileño, porque mi lenguaje es brasileña, aunque mi origen sea de raíces orientales. Hasta me tornei monstruo porque mi madre me enseñó japonés de 5 a 15 años a 4 horas por día. Eso hizo con que el superintendente, mi bispo, me autorizara a volver a ser monstruo en Japón. ¿Por qué? Porque yo entendía, podía leer y podía conversar con los monstruos. Entonces, yo creo que en ese punto, yo retorno a mi madre, de 50 años atrás, porque fue el japonés que me enseñó, que me hizo me aproximar del budismo y ser monstruo budista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Meus pais son japoneses. ¿Por qué? Mi padre vino cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Él se pareció con 95 años. Eso ya hace unos 7 años atrás. Mi madre vino aquí cuando tenía 4 años. Ella es de Nagano-ken y hoy está con 90 años. Está muy bien. Mi padre es de Saitama-ken, cerca de Tóquio. En Brasil, cuando los inmigrantes vinieron, los inmigrantes japoneses vinieron para el Brasil, fue ellos que trajeron el beisebol aquí en Brasil. Ellos comenzaron a practicar el beisebol aquí en el interior de São Paulo. Entonces, aquí en Brasil todo el mundo cree que el beisebol es un esporte japonés, pero no es un esporte japonés. El beisebol es más, predominantemente, un esporte americano. Como los japoneses, la mayoría, era practicado aquí, es practicado por los japoneses, por la colonia japonesa, el beisebol es un esporte japonés. Los japoneses, a través del beisebol, enseñan mucha disciplina, enseñan a vivir en conjunto, la educación. La educación hace un beisebol como una forma de educar. Ahora, estamos reciclados por los japonés. Miнитьare y piensas Right Estes Nikonista y La Add 난 traditionally que siempre tienenサ дut Razón